Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Bueno, estamos acá en la versión de Minecraft 1.12 con un pack de texturas muy, muy bonito. De muy buenas texturas, valga la redundancia. Quiero darles un breve, un sencillo paseo por nuestra aldea. Lo que vamos a hacer primero que todo antes de empezar el recorrido es a fabricarnos un escudo. Sí, vamos a hacer un escudo para protegernos porque en este momento no tengo. Bueno, creamos nuestro escudo y manos a la obra. Cabe aclarar que estoy ubicado en una aldea que encontré. La he mejorado, he hecho algunas mejoras y quiero empezar por enseñarles que pueden ver cómo se ven los golem. Los golem de hierro se ven totalmente diferentes a la versión anterior que conocíamos. Los cultivos, las cercas, bueno, las cercas no cambian tanto, pero los cultivos sí cambian mucho. La luna, pueden apreciarla. Se ve muy, muy bonita. Bueno, por acá tenemos arqueros. Vamos a esquivarlos un poco porque la verdad no quiero como ponerme a enfrentarme a ellos ahorita. Por acá tenemos otros cultivos, creo que es remolacha. Por acá tenemos zanahoria, aquí adentro, para cuidar nuestros conejos. Vamos a acercarnos un poco. Bueno, tenemos remolacha, tenemos conejos. Y hay que ponerle la cerca más alta de lo normal porque a veces se saltan por encima. La verdad saltan mucho estos conejos. Y aquí tenemos los caballos. Pueden ver cómo se aprecian de bonito. Se ve una textura muy buena. A ver, a ver, a ver, a ver esta arañita. A ver. Y aquí tenemos las ovejas. Igual pueden apreciar, se ven muy diferentes. Y la verdad me gustó mucho. Estoy muy a gusto. Por eso estamos haciendo este recorrido de paso para enseñarles cómo se ven. Para algunos quizás las vacas se ven un poco diferentes. La verdad me gustaba más la textura anterior. Donde se veían blancas y negras. No de este color como tan café. Y los cerdos. Se ven, la verdad, mucho mejor. A nivel general me gustó mucho la textura. Pero acá tenemos caña de azúcar. Bueno, vamos a hacer un recorrido más bien rápido porque no quiero que el video se extienda mucho. Vamos a la zona donde tenemos los aldeanos. Creo que, si mal no estoy, los tengo como en una especie de prisión. Porque hemos estado trabajando acá y los zombies nos han infectado muchos aldeanos. Así es que los tenemos acá. Y de paso ellos se van reproduciendo. Como pueden ver, en este pad de texturas se diferencia mucho entre hombre y mujer. Y nada. A lo que venimos vamos a seguir revisando. Bueno, para muchos quizás la textura del cofre. Se ve un poco extraño ese color. A mí no me gustó mucho. Lo que sí me gustó mucho fue esta mesa de trabajo. Y los hornos. Los hornos quedan muy, muy modernos. Vamos rápidamente allí donde tenemos hornos. Acá en esta parte, por ejemplo. Como pueden apreciar, se ven muy, muy... Con una presentación muy moderna. Vamos a seguir con el recorrido. Vamos a hacerlo más bien rápido porque... La verdad, a veces el video si se hace muy largo se puede tornar un poco aburrido. En este momento vamos camino hacia lo que es la granja generadora de hierro. Por acá tenemos algunos arqueros. Allí tenemos... A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Más arqueros. Y ahí tenemos un creeper. Otro creeper. No me voy a quedar mucho con ellos. A ver, tenemos alguna producción. Rápidamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos algo de hierro. Y tenemos amapola. Bueno. Y quiero ir finalizando este recorrido por lo que es nuestra mina. Nuestra zona de trabajo, en realidad, donde buscamos nuestros minerales. Como pueden ver, la cerca de arquitectura muy antigua, como muy de imperios. Con la cual estamos encerrando la aldea. También las paredes, ya acá internamente en las minas, se ven muy bonitas. Vamos a ver cómo se ven los minerales. Porque la verdad, algunos no... O sea, lo que hace que probé el pad de texturas con esta nueva versión de Micra. No los he mirado, ¿sí? Empezamos a bajar. Es una mina un poco profunda. Nos metemos por esta zona. Y vamos redondeando por acá. Aquí bajamos, aquí tenemos una especie de... Como les dijera, como una zona de protección donde es como donde guardamos algunos minerales. Dice, bienvenidos, mina Nuevo Horizonte. Hace algunos días no jugaba a Micra y tenía un poco de descuidado toda la aldea. De paso, me gustaría recordarles, estamos próximos a lanzar una serie. Donde la idea es jugarla en modo extremo para que se haga más... Se sienta más la adrenalina y sentamos más el ambiente como más real. Aquí tenemos peligro, tener cuidado. Ascensor, bueno, tenemos algo muy clásico. Aquí tenemos un horno, una mesa de trabajo y un baúl. No tenemos nada en realidad. Todo lo que hemos ido sacando lo hemos ido gastando. Y en este momento vamos a la fase final, lo más profundo. Donde podemos encontrar diamantes y algo otro recursos. O sea, la parte ya muy profunda en la mina. Bueno, por acá hay que ir con cuidado. De pronto hay algunos... Algunos zombies o quizás algunos creepers. Esto es lava. Y miren cómo se ve la textura de todo. La verdad, espero que les guste tanto como me está gustando a mí. A ver, a ver, aquí tenemos carbón. Vamos a alistar el hacha que es mi arma favorita. Y nada, creo que por acá vamos finalizando el recorrido. Este es el frente de trabajo. Como pueden ver, ya estamos en la parte más profunda. Voy a mirar, estamos a... Estamos a 5.000... O sí, 5. 5 de profundidad. Bueno, la verdad es que estamos sobre la zona ya de lo más profundo. Ya de aquí para abajo ya difícilmente no vamos a encontrar nada más. Aquí tenemos un frente de trabajo. Tenemos oro y tenemos, ya saben que es lo más preciado, que es el diamante. Bueno, con esta vista me despido. Espero que de una u otra forma disfruten de este video. Gracias por nuestro apoyo, por vuestro apoyo. Y nada, si les gusta, manito arriba y hasta una próxima. Chao, chao.